¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar sobre la enfermedad renal, la insuficiencia renal. Sabían ustedes que el 15,4% de los chilenos padecen de esta enfermedad y además pareciera ser que el estilo de vida pudiera ser una de las causantes. Pero vamos a despejar todas estas dudas y para eso vamos a establecer el contacto con Cristiane Pedrero, un médico internista, él es nefrólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano, miembro de la Sociedad de Nefrología Crítica de la Sociedad Chilena de Nefrología. Justamente, doctor, gracias por su tiempo. Bueno, ya lo dijeron, van a ver a uno de los mejores médicos chilenos nefrólogos que es coparticipante en nuestro libro y también es internista como yo aquí en México. Excelente amigo, veamos su opinión sobre el libro. Hola, yo soy Cristian Pedreros, soy internista y nefrólogo, trabajo en Chile y hoy estoy aquí para comentarles acerca de este libro, Nefrología y Hemodiálisis para Medicina y Enfermería. Es un libro respaldado por la SLAM, por el Colegio de Nefrólogos de México, editado por Macro Hill y es un excelente guía, muy práctico, altamente recomendable para residentes, para residentes de medicina interna, para residentes de otras especialidades, para alumnos de pregrado, para enfermería en distintas áreas. Es realmente recomendable, yo tuve la oportunidad de participar y muchos de nuestro equipo acá en Chile con algunos capítulos y agradezco muchísimo la invitación en esta participación, especialmente al doctor Carlos González Parra, quien tuvo la gentileza de invitarnos y pudimos trabajar con él en este libro. Se los recomiendo mucho, echen una mirada porque es realmente muy práctico, sirve mucho como guía para aquellos que están estudiando en pregrado y que necesitan profundizar un poquitito en el área nefrológica. Está muy actualizado, tiene muy buenas figuras, muy explicativas. Muchas gracias a todos ustedes, espero que puedan tenerlo en sus manos pronto. Chao.